saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre aplicar en esta versión que tenemos por acá y lo que les voy a presentar acá es el primer paso de un flujo de trabajo que se me ha ocurrido que quiero compartir con ustedes para cuando estemos haciendo un diseño en 3d a partir de las vistas ortogonales de una pieza usando el banco de trabajo curvas y lo que voy a hacer es el primer paso va a ser cambiarle los colores a la imagen que tengo y lo voy a pasar de algo como esto blanco el fondo blanco y el trazo allí en negro básicamente porque tiene gris a esta esquina aquí va a ser sólo dos colores aquí hay varias aquí una declaración de de grises pero bueno aquí sólo colores y esto lo hago para cuando esté usando la imagen está en el frica haya suficiente contraste con el conjunto de colores cosas african entonces esto lo voy a hacer con el gente y vámonos para alguien a mostrarle lo que lo que dice y cómo lo dice esta imagen que tengo por acá la descargue de una página por allí y bueno aquí tenemos las distintas vistas que nos van a ayudar en el diseño y lo primero que voy a hacer es lo siguiente en principio si no queremos maltratar estas imágenes estas imágenes que nos descargamos entonces le vamos a dar el control de y hacemos un duplicado y trabajamos sobre la copia bien entonces que hacemos acá lo primero que me de cuenta que bueno no es lo primero pero me de cuenta que aquí hay unos puntos que no quiero en mi imagen la que voy a explicar y eso lo voy a eliminar entonces bueno esto se hace así tan fácil como esto le damos aquí a la imagen de selección por color un clic sobre cualquiera de estos puntos y ahora control x y con eso lo eliminar ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a cambiarle el color del fondo y de el trazo entonces vamos primero a hacer esto otra vez imagen de selección por color le voy a dar un clic en cualquier parte donde esté blanco control c control mayúscula y de pequeña y ahora aquí tenemos una copia de esto y fíjense que solamente se copia lo blanco ahora lo que voy a hacer lo siguiente voy a rellenar esto con el color que elegí y eso lo voy a hacer con esta parte de esta herramienta de relleno y aquí es importante que esté seleccionado aquí todo toda la selección si no vamos a tener que hacer de a poco entonces donde dice rellenar toda la selección lo lo verificamos ahí lo seleccionamos vamos entonces a colocar a rellenar esto con el color que me interesa aquí ya lo he seleccionado este de acá aceptar y ahora simplemente seleccionamos le damos aquí un clic control z aquí me equivoqué vamos a seleccionar otra vez seleccionó aquí en el blanco y con control y ahora está seleccionado lo que no tiene color y ahora sí le damos acá y le damos vaciamos y ahora tengo la imagen en blanco con el fondo de ese color pero también quiero cambiar el fondo y esto es tan fácil como esto me voy aquí a la imagen de selección por color seleccionó el blanco y ahora le voy a dar control x y ahora acá lo que voy a hacer es lo siguiente ya sin hacerle más nada voy a cambiar acá y voy a utilizar el color que me interesa que va a ser este gris de aquí y aceptamos y ahora otra vez la herramienta de relleno y le damos aquí un clic y ahora tengo la imagen como la quiero bueno y aquí entonces tenemos la imagen ya tratada lo que viene a continuación es digamos una versión mejorada de un tutorial que les presenté hace un tiempo el enlace está por acá y bueno esto esto es todo lo que lo que les tenía por ahora ahora me voy para el tiempo para terminar el vídeo para el ritmo pero para él para explicarlo ok hay otra cosa por supuesto una vez hecho esto le damos acá y le decimos que lo exporte como un nombre que queramos yo lo estoy exportando como png una imagen en png vamos a parar el fiat bueno esto es todo lo que les tenía por ahora es un paso que aunque es sencillo puede ayudar muchísimo sobre todo con la parte visual para que las líneas que se van creando en fiat no interfieran al menos visualmente con la imagen que estamos usando o al revés que esta imagen no interfieran visualmente con las líneas que se van creando y podamos trabajar cómodamente así que bueno eso es todo lo que les tenía por ahora como siempre si la invitación que se suscriban al canal si esto les ha gustado a que le den like también a que compartan y también los comentarios serán todos bienvenidos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y y y